Nos queda clarísimo que los dos grandes éxitos de Miranda Cosgrove fueron Drag y Josie y Carl, pero a pesar de que todos esperábamos que tuviera una brillante carrera, no sucedió así. De pronto la estrella de Nickelodeon desapareció de la televisión y te contamos la razón. Después de sus personajes como Carly G. Megan, Miranda probó en el cine con Escuela de Rock, pero después de eso, jamás volvimos a verla en ningún proyecto. Cosgrove probó en la industria musical sin éxito alguno, así que hizo una pausa en su carrera para ir a estudiar a la Universidad del Sur de California. Grabó el piloto de la serie Girlfriend, proyecto que nunca se estrenó y en 2017 iba a participar en Space Dogwood, pero tampoco salió a la luz ese proyecto y poco después logró un papel en Entend Trudez. Pero la peli tuvo tantas críticas negativas, que se terminó editando directamente en DVD. En conclusión, no es que Miranda Cosgrove decidiera alejarse de la televión, incluso ella misma ha dicho en entrevistas que definitivamente quiere seguir trabajando. Pero bueno, ha sido difícil para ella conseguir un nuevo papel que levante su carrera. Más noticias en MSN, ¿ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00116 configuración desactivado HDHQSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos ver más videos compartir compartir twittear compartir correo. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News.